Es casi imposible que más de uno de ustedes no haya sido atemorizados por aquellos muñecos que los acompañaba por las noches en su habitación. Era tanto el temor que incluso preferías no voltear hacia ellos por aquella maldita suerte de llegar a verlos moverse. Prepárate porque hoy echaremos un vistazo a través de la ventana de lo inquietante. Busca un lugar con la menos luz posible porque a continuación serás testigo de videograbaciones que han registrado muñecos moviéndose aparentemente por sí solos. La primera evidencia resulta altamente perturbadora. La grabación corre a cargo de un joven estadounidense quien casi a punto de dormir se muestra interrumpido por un inquietante, aterrador y clásico sonido que emiten las cajas musicales. Sorry, I'm a little sick. I was trying to rest, but, you know, after putting this fucking doll back on the shelf, that hand decided to fucking move, and I put that there just to, you know, maybe these two things talk to each other, but no, um, the old lady that this belonged to, she belonged to her, actually belonged to her mother, and, uh, she said that, uh, she calls it squeaky because at night you could hear the doll squeak, which I did hear it squeak. El inquietante movimiento de uno de sus brazos era perfectamente visible. En este video podemos observar como una niña está jugando por la cámara web, y podemos observar en el espejo como una muñeca se mueve por sí sola. La historia de la muñeca en pantalla es bastante aterradora. Para empezar, cuenta con una antigüedad de 100 años. Generación tras generación señalaban que la muñeca de porcelana estaba poseída por algún tipo de espíritu que le hacía moverse e incluso en ocasiones llegar a producir sonidos extraños. Una grabación actual de sus dueños probaría que dichos rumores eran totalmente ciertos. En pantalla podemos observar dos hermanas llevando a cabo un reto de vasos. Presta mucha atención, fija tu vista en la parte superior del mueble. En aquel momento ninguno de los presentes se percató de este fenómeno, que sin duda es verdaderamente extraño. El siguiente fragmento de tan solo 7 segundos nos muestra dos hermanas. Mientras una de ellas tenía la muñeca en brazos, la otra grababa, sin imaginar que la muñeca movería la cabeza. La investigadora paranormal James Harris compartió un escalofriante video. Este muñeco había llegado a sus manos por anteriores dueños que se deshacían de él por el temor de haberlo visto moverse un par de noches. Es entonces que colocó al muñeco dentro de una urna de vidrio, justo enfrente de una cámara que lo estaría grabando en todo momento. Para su sorpresa, tras revisar la grabación al día siguiente, esto fue lo que captó. Un usuario de Reddy contó que su hermana tenía hace mucho tiempo una muñeca electrónica de Dora. La niña constantemente agotaba la batería de este juguete y las compraba sucesivamente dado que era su favorita. Así que sus padres simplemente decidieron quitarle las pilas. Pero un día su madre encontró a su hija jugando con su muñeca. Un hombre recibe como regalo de cumpleaños por parte de sus amigos el muñeco en pantalla. Ellos sabían que estaría fascinado con él, ya que tenía gusto por las historias paranormales y este muñeco no era la excepción. El muñeco fue adquirido en un bazar luego de que un hombre en compañía de su esposa lo dejaran sin pedir nada a cambio, pues su pequeño hijo quien dormía en la misma habitación donde se encontraba el muñeco, aseguraba que éste se movía y no dejaba de mirarlo. Tras conocer esta historia, el hombre decide colocar una cámara toda una noche y ver qué tan cierto era su escalofriante pasado. El siguiente metraje muestra una madre filmando, la reacción de su pequeña hija tras haberle comprado un nuevo juguete. Los primeros segundos parecía ir todo normal, pero presten mucha atención a la muñeca que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. El muñeco que observas en pantalla fue el regalo de una gitana hacia una familia que con el tiempo tuvieron una fuerte discusión por temas de dinero. A los pocos días comenzaron a notar algo extraño, de momento a mitad de la noche el muñeco comenzaba a funcionar. Al estar grabando el juguete parecía estar descompuesto, pero al cabo de unos minutos una voz que jamás habían escuchado y un extraño movimiento comenzó a registrarse. Aboyando Europense, maintenant Color賞, Hay uno de los parquesirlos que ha obligado, Yномero, ェ沒有. Así que pasaba. Así que pasaba. Aquina minsa rara Perdona Primera Action Autor Ed Autor Op Strange Esta Por ersten ¡Oh, Dios mío! ¡Esto fue la ventana de lo inquietante, que tengas buenas noches!